La Alcaldía de Managua instaló las señalizaciones en las zonas de desvío por la construcción de la ampliación de la pista Juan Pablo II en la capital. Esta zona de Managua es transitada por centenares de vehículos particulares y rutas urbanas e intermunicipales. Dos tramos estarán en construcción, lo que afectará la circulación de 22 rutas de transporte urbano colectivo. Se estima 400 buses y más de 250.000 usuarios que transitan por esa zona, según datos de la municipalidad. El tramo 1 inicia del paso a desnivel Nejapa hacia los semáforos del barrio Julio Martínez y el tramo 4, que iniciará de los semáforos del Riguero a los semáforos de la Robelo. La Alcaldía de Managua reveló que las rutas provenientes de Carretera Sur, Terminal Universidad Nacional Casimiro Sotelo, antes UCA, ingresarán por la pista suburbana. Primero tendrán que llegar a la rotonda universitaria Rigoberto López Pérez, girar al norte hasta los semáforos de Enel Central, siguiendo hasta la avenida Bolívar y girar en la 25 calle S.O. y luego hacia el sur en la avenida universitaria, pasando a la derecha en la pista San Juan Pablo II, hasta llegar a la terminal ubicada frente a la universidad. Las rutas intermunicipales provenientes de Nejapa, El Crucero, Villa El Carmen, Cuajachillo, Monte Tabor, Ginotepe, Montefresco, Mazatepe, Diriomo, Pochomil, El Tránsito, Copaltepe, San Bartolo y todas las comunidades ubicadas sobre la carretera Vieja a León, que tienen como terminal el Mercado Israel-Legüites, ingresarán por la carretera Panamericana Sur y tendrán su terminal hacia el costado noroeste del Mercado Israel-Legüites. Las rutas del occidente del país con terminal en el Mercado Israel-Legüites, entrarán por el paso a desnivel Las Piedrecitas, pasan por el hospital Roberto Güembes e ingresan a la carretera Panamericana Sur hasta llegar al paso a desnivel Nejapa y también tendrán su terminal hacia el costado noroeste del Mercado Israel. En el caso de la ruta urbana 125 proveniente de Ciudad Sandino, con terminal en el Mercado Oriental, entrarán por el paso a desnivel Las Piedrecitas, pasan por el hospital Roberto Güembes e ingresan a la carretera Panamericana Sur hasta llegar al paso a desnivel Nejapa. Luego realizan giro en la rotonda y continúan hacia el norte, carretera Panamericana Sur hasta llegar al cruce de Enacale. Siguen en la intersección de Citel, doblan al sur pasando por el plantel Bataola hasta llegar al cruce de Constrés, girando al norte sobre la pista radial Bataola hasta llegar a los semáforos del Guanacaste. Sigue su ruta hasta la terminal en el Mercado Oriental. La ruta urbana 210 proveniente de Ciudad Sandino ingresará por el paso a desnivel Las Piedrecitas, pasará por el hospital Roberto Güembes e ingresará a la carretera Panamericana Sur hasta llegar al paso a desnivel Nejapa. Realizan giro en la rotonda y continúan hacia el norte, carretera Panamericana, en el sector sur hasta llegar al cruce de Enacale. Igualmente continúan hacia el sur hasta llegar la intersección de Citel, pasando por el plantel Bataola hasta llegar al crucer de Econstrés. Gira un poco hacia el este buscando la estación de bomberos, ubicados contiguo al centro de salud de Altagracia, pasando por el costado sur del colegio Madre del Divino Pastor. Ingresan a la 25 calle por los semáforos de la antigua nunciatura hasta llegar a los semáforos del colegio Benjamín Celedón. Luego gira hacia el norte sobre la pista El Recreo, avanzando hasta llegar a la rotonda El Huehuense. Luego gira al sur sobre la pista Naciones Unidas hasta llegar a la rotonda El Periodista. Gira hacia el este hasta llegar su terminal en la DGI. La municipalidad no reveló el nuevo recorrido del resto de rutas urbanas que vienen desde Linda Vista y pasaban por la pista Juan Pablo II. En cuanto al tramo cuarto, actualmente circulan nueve rutas de transporte colectivo. Las que serán afectadas en su recorrido al dar inicio las obras de construcción son las 101, 108, 112, 114, 120, 123, 165, 170 y 12. En cuanto a las rutas 112, 170 y 266, mantienen su recorrido normal utilizando el carril vial marginal norte en ambos sentidos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.